Hola hijos de Hawking, pues no, hoy no les voy a hacer este en el cerebro. Hoy voy a hacer un vídeo muy especial, posiblemente sea el vídeo más personal que he hecho en mi canal y es que ayer fue un día muy duro, ayer fue el día en el que se fue para siempre Stephen Hawking ya saben, científico único, muy grande, posiblemente el más conocido de nuestra época. Lo que quizás no sepan, porque no lo he contado, es que es una persona que ha tenido una influencia directa en mi vida es uno de mis grandes referentes y desde luego posiblemente el causante de que yo esté aquí hablando de física a todos ustedes, en una historia que yo creo que es muy bonita y que tenía ganas de compartir en este homenaje que quiero hacer a él, a Stephen Hawking. Además, es un vídeo en el que voy a responder unas preguntas que me hacen con mucha frecuencia preguntas como ¿de dónde viene mi pasión por la física? ¿cuándo decidí ser físico? ¿por qué me gusta tanto la física? o ¿por qué estoy haciendo vídeos como este ahora? Así que es un grandísimo momento para rendir un homenaje a esta persona que tiene un lugar especial en mi vida en la de muchísimas otras personas y que por lo tanto ha dejado huella. Así que muchísimas gracias a Hawking allá donde estés, esto va por ti, maestro. Y como toda historia que se precie, esta también, tiene un pasado. Hay que remontarse un poquito unos cuantos años atrás, a la época en la que yo tenía 17 años. Ahí tendrían que imaginarme, flaquito, yo era una persona muy tímida, introvertida, con los pelos largos, sí, tenía el pelo por aquí, pero extremadamente tímido, cohibido y estudiaba en ese momento los cursos anteriores a la universidad que se llama instituto, preparatoria, no sé, en torno a los 17 años. Curiosamente en esa época pues yo no tenía ningún interés en particular, la verdad es que ningún profesor consiguió despertar interés en mí hacia ninguna materia, todo me da igual. Sí, era una persona que estudiaba bastante, que obtenía muy buenas calificaciones, tenía facilidad con las matemáticas y la física, pero nada me llamaba la atención, lo único que me interesaba era jugar los videojuegos, las fiestas, las chicas y el deporte. Y así fue como básicamente siguiendo estos criterios como yo elegí la carrera que quería estudiar. Básicamente lo hice por descarte, yo vi todas las que había y dije, pues yo qué sé, las de letras no me gustaban, directamente no me interesaban, las de la rama sanitaria no, porque yo me desmayo cuando veo sangre, eso descartado. Pues de las técnicas, básicamente no sé dibujar, fuera arquitectura, no me gustan los ordenadores, fuera informática. La física, la verdad es que me aburría, eso de los planos inclinados, las poleas, no me interesaba en absoluto. Así que tomé la decisión de qué estudiar más basado en lo que no me gusta que en lo que me gusta y decidí por descarte estudiar ingeniería en telecomunicaciones, entre otras cosas porque mi hermano lo estudiaba y para mí pues era bastante cómodo y sabía que iba a tener facilidades, lo conseguiría y acabaría trabajando en una gran empresa, posiblemente en Sony, en Samsung o en alguna empresa de tecnología como telefónica, en la que tendría un buen salario, viviría bien y no tendría ningún problema. Esta fue la forma en la que yo entré en la carrera, ingeniería en telecomunicaciones. Y la verdad es que lo mismo que ocurrió en los estudios del colegio, del instituto, pues lo mismo fue en la carrera. Aprobaba sin dificultad, no tenía que esforzarme mucho, me iba muy bien en la universidad, las asignaturas no me gustaban pero tampoco me disgustaban, pasaba por ahí, sin ningún especial interés, sin ninguna especial pasión, simplemente aprobaba pues porque es lo que tocaba. Hasta que llegó el verano entre el tercer y cuarto año de estudios, en una carrera de cinco años. Ese verano, el que entonces era el padre de mi primera novia, el que era mi suegro, al que tengo mucho cariño por cierto, me regaló un libro. Era una de las primeras ediciones de Historia del Tiempo, de Stephen Hawking. Un libro que aún conservo, que tengo en casa como una de las biblias de mi biblioteca. Como pueden ver lo guardo con mucho cariño. Es un libro muy, muy especial para mí. Historia del Tiempo, de Stephen Hawking. Cuando abrí ese libro, ni siquiera podía imaginar el impacto que podría tener en mi vida. Leí por primera vez cosas como relatividad cuántica, desintegración de partículas, pero también cosas de cosmología, como la expansión del universo, el Big Bang, las estrellas de neutrones, los cuásares. Conceptos que yo no sabía que existían, que nunca había oído nombrar. Y que para mí fueron un auténtico despertar en el mundo de la ciencia. Fue como una ventana al conocimiento que sabría ante mí. Pero en particular, hubo una cosa que descubrí en este libro y que cambió verdaderamente mi vida. Y es el hecho de que el universo está lleno de misterios. Y que es la física la que se encarga de resolver estos misterios. Para mí hasta entonces la física era un batiburrillo de fórmulas y ecuaciones que permite resolver problemas como estos, un tiro parabólico, el movimiento de un coche. De algo cerrado, ya terminado y que es lo que es, sin más. En ese momento me di cuenta de que era algo diferente. Que realmente consiste en resolver misterios, en aprender cosas nuevas, en abrir el conocimiento. Y me di cuenta de que eso es justo lo que quería hacer yo. Yo quería ser una persona, quería formar parte de un equipo que contribuyera a aumentar el conocimiento. Que permitiera hacer que la civilización avanzara. Quería que lo que yo hiciera fuera trascendente. Que cambiara el mundo. No necesariamente salir en los libros de historia. Pero sí que lo que yo hiciera fuera una contribución a algo mayor. Algo que fuera trascendente y que diera sentido a mi vida. Quería hacer algo que me sintiera realizado. Que hiciera merecer todos esos años de estudios y esfuerzos. Y así fue. En ese momento me di cuenta de que quería investigar. Y que quería dedicarme al mundo científico. Quería ser físico. Y en particular había cuatro letras que leí en ese libro. ¿Qué poder pueden tener cuatro letras, verdad? Cuatro simples letras. Que cambiarían mi vida para siempre. Una C, una E, una R y una N. Fue el primer lugar donde oí hablar de este gran laboratorio de física de partículas. Y desde ese momento me di cuenta de que ese era mi futuro y ese era mi sueño. Poder trabajar en un gran experimento donde pudiera contribuir a resolver los grandes misterios del universo. Y eso fue lo que hice. Mi vida cambió completamente. Me volví una persona muy estudiosa. Empecé a leer libros de divulgación. Terminé el de Hawking. Luego me lancé también en los vídeos de Hawking. Me los pasó un gran amigo, Salvador Durá. Que me los empapé. Esos cinco vídeos del universo de Hawking. Los vi varias veces. Aún tengo escenas grabadas en la cabeza del impacto que tuvieron en mi vida. Devoré libros. Y en ese verano tan intenso, después de tres meses descubriendo un mundo que para mí no existía. Al cabo de ese verano lo decidí. Empecé a estudiar físicas por la Universidad Nacional de Distancia. Mi vida se volvió loca. Se imaginan. Se imaginan. Por las mañanas clases de ingeniería. Por las tardes prácticas de ingeniería. Por las noches estudiar física. En los huecos que tenía. Estudiaba inglés y francés. Que son las lenguas oficiales en el ser. Y mientras. Pues bueno. Tocando el piano y haciendo otras cosas. Me volví un loco de los estudios. Pero mi sueño era uno. Y era claro. Hacer algo que fuera único. Y que contribuyera al conocimiento. Así estuve esos años. Unos años muy intensos de estudios. Hasta acabar la ingeniería en telecomunicaciones. Estuve en Francia. Trabajando para la agencia espacial francesa. En satélites. Donde hice el proyecto fin de carrera. Y una vez acabada la carrera. Tocaba tomar una decisión. Y mi decisión fue clara. Quería ser físico. Fue una decisión muy arriesgada. Yo ya era ingeniero. Podía ir a trabajar a cualquier gran compañía. Porque además tenía un expediente muy bueno. Pero mi sueño era trabajar en un laboratorio. Trabajar en el CERN. Y lo iba a conseguir. Costara lo que costara. Sabía que el esfuerzo iba a ser muy grande. Pero para mí merecía la pena. Ya suelo imaginar que lo que iba a ser en mi vida. Iba a tener un sentido. Así que me vine a Madrid. Y entré a estudiar físicas en la Universidad Complutense. Fueron años muy intensos de estudios. Porque yo tenía formación de ingeniero. Y bueno, pues. Aunque había estudiado física por la UNED. Realmente no tenía la base que tenían otros. Y tuve que estudiar el triple. Para poder ponerme a la altura. Recuerdo de esa época. Que tanto estudiaba. Que mis compañeros del equipo de fútbol. Yo estaba en el equipo de fútbol de la facultad. Después de los exámenes. Cuando ya habían acabado los exámenes. Se apostaban a ver si me encontraban en la biblioteca. Iban a ratos a ver si estaba allí. Y siempre ganaban los que apostaban que sí. Porque siempre estaba en la biblioteca. Fueron años donde aprendí. Prácticamente todo lo que sé de física. Porque devoré libros. Los pasaba días enteros. Con fórmulas. Intentando investigar. Aprender. Y formarme como físico. Luego acabé la carrera. Y tocaba el máster. Y con el máster el doctorado. Intenté por varias vías. Entrar en el CERN. Fui rechazado un par de veces. Hasta que a la tercera lo conseguí. Con una beca en el CIEMAT. Esta beca sería como miembro de CMS. En el experimento del LHC. En el CERN. Así que habría cumplido mi sueño. Viajaría al CERN. Y así fue. Una vez terminada la carrera. Y en el primer año de doctorado. Me fui a investigar al CERN. Como miembro de CMS. A cumplir mi sueño. Sueño que se cumplió. Precisamente en el año 2012. El 4 de julio. Donde se anuncia el descubrimiento. De una nueva partícula. Una nueva partícula. Con la que resolvemos. Uno de los grandes misterios del universo. Entender el origen de la masa. Un descubrimiento en el que he participado. No soy el descubridor del bosón de Higgs. Pero he participado en este descubrimiento. He conseguido mi sueño. Formar parte de algo grande. Poder descubrir un nuevo mecanismo de la naturaleza. Y encontrarlo en un experimento. En un conjunto de colisiones de partículas. Hawking estuvo ahí. En esa transformación. En ese cambio de una persona que no le interesa nada. Alguien que tiene un sueño claro. Y que tiene un objetivo en la vida. Y realmente ese impacto que tuvo Hawking en mi vida. Pues es claro. Es evidente. Y por eso puedo estar muy agradecido. A todo lo que ha hecho en divulgación. No solo en investigación. Sino todo el trabajo que ha hecho. Inspirando a tanta gente. Yo soy un ejemplo. Pero tantísima gente que ha inspirado a este hombre. Posiblemente una de las caras más reconocidas. De la historia de la ciencia. Y por lo tanto. De las personas que más efecto ha tenido. En generaciones y generaciones de científicos. Y podría acabar aquí. Una vez me ha cambiado la vida Hawking. Pero no es suficiente. Hawking me la ha cambiado dos veces. Una segunda vez también. Cuando yo estaba en el CERN investigando. Recuerdo un viaje que hice a Finlandia. Y vino el director general del CERN. Una persona muy importante para los científicos. Que trabajamos allí. Y nos habló. De la importancia de comunicar la ciencia. Y del servicio de visitas. Un servicio. Que recibe unas 200.000 visitas al año. Y que son los investigadores del CERN. Los que les muestran el laboratorio. A mí me llamó la atención. Y decidí probar. Empecé haciendo visitas guiadas a público general. Una vez al mes. Luego fueron dos veces al mes. Luego fueron tres o cuatro veces al mes. Acabé adicto. En esas visitas pasaron. Por mis manos. Gente de todo tipo. De todos los países. Rincones del mundo. Estudiantes. Jubilados. Profesionales. Personas que iban sin ningún tipo de motivación. Personas que habían ido allí después de recorrer miles de kilómetros solo para ver ese lugar. Estudiantes que no sabían lo que era. Otros que soñaban con pisar esos metros cuadrados. Había de todo. Pero yo me esforzaba siempre en poder encontrar al menos un visitante en el que pudiera ver el brillo en los ojos que yo tuve cuando leí esas páginas del libro de Hawking. Mi objetivo en esa visita era simplemente encontrar esa chispa. Esa chispa que prendió en mí encontrarla en otro. Y poder cambiar su vida como Hawking me la cambió a mí. Eso se convirtió en el centro de mi vida. Cuando acabé la tesis me di cuenta de que había encontrado algo especial que yo podía aportar al mundo. Algo en lo que yo me pudiera sentir único. Me di cuenta de que yo podía ser el Hawking de otras personas. Del mismo modo que Hawking me inspiró a mí, yo podría inspirar a otros. Y cambiar vidas. Así que mi sueño se transformó de lo que fue en su momento. Descubrir cosas nuevas de la naturaleza. A cambiar vidas. Y por eso cada vez que me escribe alguno de ustedes. Cada vez que hago un vídeo, escribo un libro. Me aproximo a alguien. Tengo contacto con algún seguidor y me dice que él ha cambiado la vida. Tanto si es porque se dedica profesionalmente a la física. Gracias a lo que hacemos nosotros. Lo que hago yo, Crespo Martí y tanta gente. Tanto como si son personas que trabajan en otro área. Son abogados, médicos, biólogos, químicos. Y sin embargo, de forma amateur o como hobby. Descubren que la física les aporta algo en su vida. Desde esas dos posibilidades. En ambos casos, encuentro muchísimo placer en descubrir que esa misma chispa que Hawking me dio un día a mí, se la puedo transmitir yo a otro. Es un cambio brutal que ha tenido en mi vida. El segundo gran cambio en mi vida. Y de nuevo, se lo debo a Hawking. Porque su trabajo como científico no solo ha inspirado a muchísima gente, sino también su trabajo en divulgación. Todos sabemos quién es Hawking. Es un hombre que a pesar de sus barreras consiguió hacer algo único. Su poder estaba en su cerebro. En un cuerpo completamente limitado. Su cerebro volaba. Y es un auténtico ejemplo de superación, desde luego. Y también del poder de la mente. Pero va un poco más allá, que es lo que quiero transmitir aquí. Él no solamente tenía un mundo interior tan rico. Una inteligencia, pues desde luego que privilegiada. Y un conocimiento que no sé cuándo se va a volver a dar. Pero también tuvo esa chispa de inspirar a otros. Él tenía unos valores científicos que supo transmitir. Una pasión por la ciencia que ha llegado a tanta gente. Y realmente ha sido un visionario y una persona que realmente ha creído en un mundo mejor. Ha contagiado a nuestra civilización a través de su humor, a través de su forma de ser. Y sobre todo a través de su pasión por la ciencia. Que el mundo y que la sociedad es algo mejor. Y lo ha conseguido gracias a su trabajo. Y a la forma en que él ha entendido la ciencia. A sus valores. Por eso que Hawking es alguien tan especial. Y yo necesitaba, yo sentía la necesidad de hacer un vídeo para homenajearle. Para dar un agradecimiento. Y como recuerdo, de todo lo que ha influido en tantísimas personas. Así que desde aquí, allá donde estés. Stephen Hawking. Muchísimas gracias por haber sido esa persona tan especial en mi vida. Y en la vida de tantos de nosotros. Porque yo creo que puedo hablar en el nombre de muchísimas de las personas que están viendo este vídeo. Muchísimas gracias por ser como fuiste. Y tu recuerdo siempre quedará con nosotros. Como el de una persona muy especial que pisó esta tierra. Y que dejó una huella que yo creo que perdurará para siempre. Y ahora, pues como siempre. Nos ha dejado un vacío. Pero estoy seguro de que un día de estos. Pues no sé cuándo. Un chico, una chica de un pueblo de Ecuador. De Bolivia. Vete a saber tú de dónde. De Colombia, de México, de España. O en una gran ciudad. Va a abrir un libro de física. Se va a contagiar por ese espíritu que nos ha transmitido él. Y va a cambiar el mundo. Porque quién sabe dónde va a estar y quién va a ser el sucesor de Hawking. Podría ser cualquiera de ustedes. Así que ya saben. A darle mucho al coco. A pensar. Y a ver muchos vídeos. Porque quién sabe quién va a revolucionar el mundo de la física. Yo estaré estos días en Ginebra. En el CERN. Y bueno. Espero estar allí también para transmitirles un poquito de la pasión de la física desde el propio laboratorio. Así que voy a hacer un par de directos. En los que yo espero también poder contagiarles al más puro estilo Hawking. Esa atracción. Ese gran atractor que hay. Ese agujero negro que hay en el mundo de la física. Y que está en los grandes centros del saber. Como por ejemplo en el CERN. Así que el domingo estaré en mi cuenta de Instagram. En Hassan Tolaya. Retransmitiendo para todo el mundo. Desde el interior del CERN. La magia que hay en ese centro. Pues esto ha sido todo. Amigos y amigas. Espero que les inspire. Y que les ayude también a continuar con sus estudios. A descubrir más sobre ciencia. Y aprender. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias maestro. Hasta pronto.